A pesar de que tengo dismorfia corporal o que tengo algún tipo de obsesión o adicción y yo creo que no es así. ¿Pero lo hablaste con un psicólogo eso? Sí, por supuesto. ¿Y el psicólogo te diagnosticó algo o te dijo no, esto está totalmente... No, para nada. ¿Vos lo haces como un medio de trabajo para ganar dinero? Si no ganaras dinero con eso, ¿lo harías? ¿Ven qué? ¿Haciendo cirugía? Yo ya estoy ganando dinero. Por eso te digo, si no ganaras dinero, si fuera simplemente por el placer de hacerte la cirugía, ¿lo harías? Igualmente, porque yo quiero exteriorizar algo que siento por dentro. Imaginemos que yo en vez de ser un él, quiero ser un transgénero. Sería como un arte pop. La gente no me estaría cuestionando. ¿No? Como una especie de arte pop humano. Por supuesto, yo creo que en el futuro todo el mundo se va a modificar. Como mirar un cuadro, como mirar algo, te mirarían como algo extremo. Por eso yo le pregunté si lo hacía como una manera de trabajar. Es un tipo de arte para mí. Así como muchas personas se hacen tatuajes en el cuerpo o modificaciones, yo me hago cirugías plásticas. Beber. Recién hablabas de que estabas a mitad de camino. ¿A dónde querés llegar? ¿Cuál es el límite? Y yo tengo una imagen, me inspiro mucho en algunos artistas que tienen imágenes de elfos que son los que más me agradan. Y apunto a eso. Me faltan algunos implantes, arreglar algunas cositas, pero me siento bastante cerca. Pero vi que te sacaste las orejas de elfos. Claro, me operé las orejas. No, esas, las largas eran prostéticas. Eso no se puede lograr con cirugía. ¿Y qué te hiciste en las orejas? ¿Puedes mostrar? Me las operé. Porque tenía el lóbulo de acá muy grande. Claro, me corté las puntitas. Se hizo en punta. Ah, claro. ¿A dónde puntas? Se hacen los cortes. No se nota pura. Esas orejas que no eran tuyas. No, no, esas no. No, son orejas. Es raro que la oreja en punta me da muy extraterrestre. Ah, sí. Pero era mi elfo. Bueno, son los elfos. Los elfos tienen orejas en punta. Claro. Tienen una raíz respingada. Tienen bastantes andróginas. ¿Qué te pasa con tu nuez? ¿No te molesta? Estaba pensando. Justamente recibí un cumplido hace poco, entonces como que no sé. Pero lo estaba viendo reducir. Igualmente ahora estoy buscando facciones más masculinas. ¿El cumplido te dijeron que linda tu nuez o te dijeron que fea tu nuez? No, me dijeron que estaba linda. ¿Y entonces te lo querés sacar? Porque yo busco algo más andrógino. Porque vos no querés ser uno normal. ¿Pero se puede esa operación? ¿Eh? ¿Se puede? ¿Se puede sacar la nuez? Se puede todo, mi amor. Se puede sacar la mandíbula, se puede cortar el pene, se puede hacer lo que quieras. Hay cosas extremas que jamás pensarías que se podrían hacer. Claro, sí, totalmente. ¿Vos sabés vos que hace un par de meses atrás, él me manda una historia de Instagram cantando Cash? Entonces yo dije, wow, alguien en Los Ángeles está cantando Cash y yo me emocioné. Entonces le contesto, le pongo un like, entro a su página y veo la locura de toda la gente que comparte. Ellos, en la casa, que son todos. Pero ¿sabés qué me gusta de esto? Que lo que vos des eso, lo que vos sueñes, que lo puedas hacer real, sin que nadie te diga qué hacer o qué no. Porque al principio te va a haber afectado a vos y a tu familia. Pero, Aya, ¿qué diferencia ves, por ejemplo, en una sociedad argentina y en una sociedad en Los Ángeles? Y mira, hay mucha diferencia. Allá las cirugías plásticas son como que todo el mundo se la hace. Bueno, no todo el mundo, pero están mucho más abiertos a eso. Y acá están empezando, eh, ojo. Acá es una barbaridad. Porque al principio te dicen, uh, el elfo, qué extremo. Lo que pasa es que el argentino es un negador serial. Se hacen de todo en la cara y después te dicen que hicieron haciendo zen y comiendo una lechuga. Tenían una nariz que era, no sé, la de 18. Pero te hacen más bullying acá. Papá Leo. No, la verdad que bullying casi no recibo. ¿Bulling sí acá? ¿Bulling? No, bullying jamás recibí. Por lo menos en países europeos recibí un poco cuando recién empezaba a salir la noticia. Había gente como que no le gustaba. ¿Qué países? Pero en el Reino Unido, por ejemplo. Pero después en el resto del mundo. Porque si hay alguien que todo sale de ahí. No da ahí esas cosas. El pelo, lo pan, quien dice en contra de la bomba tómbica y toda esta historia. Eh, papá Leo. Claro, porque todo el pelo blanco como elfo. ¿Ves? Ahora lo tengo corto porque me hice implantes hace muy poco. Y que hay una cosa que se parece a la de Drácula. ¿Cuál es? Claro. ¿Cómo se llama a mí? Widow Pig se llama en inglés. No sé cómo será en español. Es como, ¿viste cómo tenía Drácula en las películas antiguas? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Claro, eso me dice el implante. Transplante, perdón. Y, bueno, me lo estoy dejando largo para poder tenerlo un poco más cómodo. Qué linda cara que te ves. Y te hago una pregunta. Igual no terminé. Faltan los implantes para ser un poco más cómoda de la juventud. Vos que empezaste a los 14 años, ¿no? Muchas veces esa etapa de la adolescencia, los chicos hacen un montón de que se dan para pertenecer. ¿Cómo viviste vos esta cuestión que, todo lo contrario, a pertenecer y a tratar de invisibilizarte dentro de la sociedad? Claro, yo al principio me escondía, no le contaba a nadie que me realizaba cirugías para parecer un elfo o para tener una cara más anime, más como dibujo animado. Hasta que, bueno, me encontró esta productora, Marcela, y empecé a conocer gente que se hacía cirugías al igual que yo para parecer cosas no humanas. Entonces yo encontré mi grupo, mi familia plástica. Sí, ¿por qué te vas a parecer una persona no humana si el humano está cada vez menos humano? Exactamente. La verdad. Nosotros somos pioneros, pero en el futuro se me hace que todo el mundo va a ser el fin. Noto que en todos lados te sentás a lo oriental, ¿qué es que te da esa postura medio Buda? ¿Te da otra actitud? Ah, no, es simplemente comodidad. Yo vengo los shows y me siento cómodo porque si no, no me siento bienvenido.